bueno buenos días vamos a mostrarles acá el antes de esta remodelación vamos a demoler la pared y ahí hasta ya esta pared está la crema ya la misma medida de esta ya aquí esta cocina va completamente toda para afuera ya pueden ver tenemos 1 2 3 4 5 6 gabinetes arriba 1 2 3 4 5 gabinetes abajo y la cocina y todo eso sale todo completamente para afuera este frente sale también acá estas otras paredes van a salir perdón estas puertas salen estas de mi costado izquierdo salen para afuera y vamos a darle un retoque aquí a esta pintura lo también completo acá esto no lo no lo terminaron bien y todo esto hay que repararlo dejarlo dejarlo bien acá venimos para el baño para el baño este baño sale todo lo que es la cerámica para afuera esa pared de esa esquina esta esquina va va también demolida y ese zinc también sale acá también este closet vamos a arreglarlo la misma la misma operación de la otra pintura y pintura pues nada que quede bonito dijo osorio su así que le estamos mostrando el antes y les vamos a mostrar el después para que ustedes vean el trabajo de dylan contractor dylan contractor en todo el dmv recuerda que estamos ubicados ubicados en el área de lana mérida estamos ubicados en todo el dmv así es que saludos para todos bendiciones feliz día y 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 sacándole ya una muestra más de los trabajos que hace Dillon Contractor. Dillon Contractor lo puede localizar en todo el DMP, Merion, Washington y Virginia. Dillon Contractor. Por cualquier información llamar al 240 533 5664. Hacemos toda clase de remodelación. Acá se le cambiaron las puertas, base, switch, tomas corrientes, el piso, waterproof. Allá se le hizo los ajustes también acá. Esa puerta se le colocó allí también. Acá también se renovó el baño completo. Ahí pueden observar ustedes cómo ha quedado el baño ya con su cerámica. su tina. Y su piso también nuevo, su toilet, su sink, su luz. Ahí está la luz. Y también tiene el fence nuevo también que le colocamos su fence ahí también. Por acá. Ahí está también el toma corriente del switch. Acá lo venimos para acá. También este pasillo pues se le colocó completamente waterproof flooring a todo, a todo, todo lo que es la casa. miren. Miren. Miren esto ha acabado completamente nuevo. Así es que... acá también se le colocaron las puertas a los clóset. Esas puertas tienen su... 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 donde colgar su ropa y todo ahí. Ahí pueden ver. Acá también está puertas nuevas. Todo lo que es madera. Puertas. Todo, todo. Aquí completamente se le instaló. Puertas nuevas. Clóset. Y las puertas que conducen a los cuartos. Ahí está, miren. Miren. Aquí les voy a mostrar ya. Aquí les he mostrado los tres cuartos. Donde... Pues... Gracias a Dios pues quedaron bien. Acá también estas puertas las eliminaron. Antes estas puertas subían hasta arriba. Le hicimos un poquito ahí. Y miren. Ahí está, miren. Esto quedó así, miren. Chulada, miren. Sin miedo al éxito. Como dice en TikTok. Qué chulada. Miren. Es una chulada, miren. Ahí está, miren. Aquí les vamos a mostrar lo que es la sala. Venimos acá. Venimos acá a la sala. Y... A mostrarles. Antes acá había una pared. Un arco ahí. Lo demolimos. Y miren cómo quedó ahora. Miren cómo quedó esta belleza. Miren cómo veo. Así que si quieres recomendarlo. Pues de... La información es el 240 533 5664. Acá también. Hemos... Hemos... Hemos instalado lo que es... Los cabeteros. El SYNC. El... 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 El MacroWare. Con su salida ahí arriba. Se instalaron estas luces. Eh... Todo lo que es luces acá. Se instaló. Y miren. Y miren. Ahí está, miren. Miren cómo está. Miren cómo ve esto. Qué chulada. Así es que esta casa estará así... Se estará vendiendo en los próximos días. Así es que alguien de aquí del área de... De Oxon Hill. No importa del área donde sea que quieran mudar. Pues aquí está. Una casa completamente remodelada. Renovada. Acá se le instaló todo. O se pintó también toda completamente por fuera. Ya les vamos a mostrar ahí. Cómo... Quedó por la parte también de afuera. Hicimos unos retoques ahí. Y... Ahí está, miren. ¿Qué pueden ver? Ahí está, miren. Es el 1107. Ahí está. Se le cambiaron los garos, los canales. Completos, ve. Se le hicieron esos... Esos arreglos ahí con árboles. Pues tuvimos el... El privilegio de poder traer a... A metro, decía. A dar un estimado acá. Pero... Como que... Llegó otra compañía. A hacer el trabajo de landscaping. Acá, pues se... Se demolió, pues... El... Unos árboles ahí. Ahí está la información, ve. El realtor. Jorge Pizarro. 703-798-4562. Ahí está, ve. Cualquier información. Sobre esta casa. A llamar a Jorge Pizarro. A los que saben. Ahí está, ve. Una bonita casa de tres cuartos. Un baño completo. A su laundry. Su cocina. Todo remodelado. Así que saludos para todos. Pues espero que les guste... Mi video y lo compartan. Bendiciones... A todos.